La noche me ha perdido, ella no ha aguantado el dolor y que lo has querido por ti. Tiene buen conocimiento, con tu querida y mucha experiencia. He cortado muchas flores, que las lejos satisfechas a los mozos muy discreto, pues cuando me alegro a suena, dice bonito. Con favor y un sangre, con una salón y a con nadie, si le guste más ancho, me regresa a brindarme, me desecho riquito yo, que usted estará montarme. Voy a cenar cuatro veces, y seguirme con el bosque, porque la comida en casa, me aburrieron sus sabores. Y me sudan las manitas, cuando dice que me quiere, a diario me riego el pasto, para que no se seque. Dice bonito. Por favor y un extraire, con una salón y con nadie, si le deje de pasar, de esa fruta, me desecho riquito yo, me gustó para tu canción. Dice bonito. Dice bonito. Dice bonito. Dice bonito. Dice bonito. Regalé esta noche por favor Sabiendo que esta es la despedida Quisiera te llevarás mi dolor Pero tan solo te llevas mi vida Me dejas bien tranquilo y te vas Así yo esperaré hasta el nuevo día En cuanto el día no voy a despegar Para pensar que si está en el lado Mi alma poco a poco se unirá En el abismo negro se ha olvidado Mi corazón presionero será Conforme tú te vayas alegando Regalé esta noche por favor Te juro quisiera Maldita Maldita Quisiera que Salud Salud Quisiera volver a despertar Maldita 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 Que esta noche morirá eterna